Me hicieron un reto. Acciones de 120 días en 120 segundos. Ahí les va. Arrancamos con todo en obra pública. Estamos invirtiendo 238 millones de pesos y con esto estamos tapando 37 mil baches. Relaminando y pavimentando 272 calles como Colorines, 22 Sur y Alelí, 102 Poniente y Boulevard, Puebla. Construyendo y arreglando 10 parques y espacios públicos como las Canchas La María, Central de Abasto y Tabachines. Y con el Gobierno del Estado estamos iniciando obras de relaminación por 50 millones de pesos. Podamos y limpiamos más de 3 millones de metros cuadrados de áreas verdes. Pusimos bonitos 135 parques. Estamos quitando un montón de grafitis del centro histórico. Y encendimos 8 mil luminarias que antes estaban apagadas en la ciudad. Estamos abriendo las primeras 10 estancias infantiles. Arrancamos con todo por la seguridad porque hacemos jornadas integrales en las colonias. Acabamos con las bocas del lobo y rescatamos espacios públicos. Caminamos juntos por la seguridad para recorrer las calles con nuestros policías. Trabajamos más de 2 mil 600 acciones con ellos. Y hay coordinación intermunicipal de seguridad con el Gobierno del Estado. Hemos graduado más de 50 policías y nos preparamos para graduar más. Ya tenemos contigo, mujer, transporte seguro y capacitadas a más de 4 mil mujeres. Iniciamos las consultas gratuitas de médico contigo para adultos mayores y personas con discapacidad. Arrancamos con todo para reactivar la economía. Y por eso garantizamos la apertura gratuita a nuevos negocios. Ya abrieron los primeros 50 con apertura a la palabra. Chambeamos para el reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico. Hicimos el corredor metropolitano de ofrendas, el Festival La Muerte es un sueño y la Noche de Museos. Asistieron más de medio millón de personas. En el desfile de Reyes Magos, 50 mil poblanos lo disfrutaron. Contigo superamos la meta de recaudación del predial. Sumamos a 18 mil poblanos que ahora están al corriente. Muchas gracias. Nos preocupamos por el cuidado de las mascotas. Y por eso se han vacunado y esterilizado más de 25 mil perros y gatos. Promovemos el deporte y firmamos el convenio con Pericos y con el Club Puebla. Y además traeremos el Campeonato Mundial de Fútbol 7. Arrancamos con todo, arrancamos contigo. Juntos, vamos por más. Juntos, vamos por más.